¡Vamos a sentar ahí la que le... ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué es la sentencia? ¿Pero dónde va David? Hay que tener que sentar por ahí... ¡Ahí va! ¡Mírales, mírales! ¡Se salta! ¡Pues no! ¡Me cago en Dios! ¡Vamos, que ahora entra! ¡Figue aquí! ¡Ya! ¡Figue, sigue! ¡No hay ni casa! Ahí en la escala... en la tribuna esa... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Qué dijo! ¡Es que se blinca! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Está bien! ¡Han regado las plazas ahí, claro! ¡Ah, ahora ven que quiero que lo vayas! ¡Chao! Ya se le ha acabado el follo, ya. ¡Olo, olo, olo! Se ha acabado la cuerda. Ayer dijo nuestro Javier Maldebellano uno que era el número... El Javier Maldebellano uno, dijo, ¿no? ¡No, que ser! ¡No, que ser! ¿Eh? Sí, sí. ¡Ven, vamos! ¡Muy bien! ¡Déjame! ¡No me llenas, ¿sabes? ¡No me llenas, ¿sabes? ¡Vamos, vamos! ¡Ya está, tuyo! Sí, sí, es mejor. Nada, lo dejan aquí recortando y luego sale al campo como sale. Ayer en Maldebellano, le encerraron ya, guardaron los bueyes. Guardaron los bueyes y le hicieron un recorte así. Todo el mundo pudiendo y dije, ¡ahora sí que me voy! Todo el mundo muy grande. ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? ¡Hala! ¡Ya se han apoderado! ¡Hala, me voy! ¡Hala! ¡Es del porcuro! ¡A los chacetitos! ¡No! ¿Se van a estar en este o otro más? ¡No! 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 ¡No te veo! ¡Que no tienes móvil ni nada! ¡No! No, no te veo. ¡Ahora cuando vas está justo! ¡Ahora cuando vas está justo! ¡Nos ojos vemos! ¡byos stop! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, ya!